En la zona se viene trabajando más que nada por medio de las asociaciones y las cooperativas productores que vienen nucleados dentro de esas organizaciones con capacitaciones, con acompañamiento y por ahí también demandas puntuales de asistencia técnica, de problemas puntuales que tengan tanto en sanidad, en manejo, nutrición. El Dorado es una zona de mucha producción ganadera, de hecho está siempre en crecimiento en asociación siempre o en gran parte con la forestación también que es muy importante en la región norte o noroeste. También la genética es un tema que no podemos dejar de pensar y que si uno se acuerda tarde lleva mucho tiempo también para ofrecer, entonces tiene que ir de la mano con las otras técnicas, con los otros pilares de la producción y es lo que uno va tratando de hacer con el productor. Siempre la característica de los productores que uno logra conectar son los productores que, joven o no, tienen la actitud de tomar decisiones, de adoptar nuevas técnicas, de por ahí adoptar cambios que no siempre el productor está dispuesto a hacerlos. Gracias. 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 Gracias.